¿Cuál ha sido el contenido de los cambios constitucionales que se han experimentado en la región norteamericana? En todo el siglo XX, pero particularmente desde que se inicia la etapa de expansión de democracias electorales en la región a partir del fin de los años 70, y un poco cuál ha sido el impacto, cuál es el impacto de estos cambios en el desempeño y la calidad de las democracias en la región. Y me voy a basar para eso en un libro que está publicado en inglés del año 2013, Cambridge University Press, y que va a salir en el 2015 por Fondo de Cultura Económica con parte del título que está ahí, que es la política del cambio constitucional en América Latina. Un poco para darles un marco general de análisis para todo esto. Cuando uno habla de los cambios constitucionales, en general, en la teoría constitucional, en la teoría política, en la filosofía incluso, se los consideran como momentos excepcionales. Momentos excepcionales por varias razones. Una de ellas es que se supone que cuando se producen transformaciones muy profundas en el orden constitucional y rumpen el poder constituyente del pueblo, también son cambios excepcionales porque se supone que ocurren pocas veces momentos de revoluciones, por ejemplo, transiciones a la democracia, momentos de creación de un nuevo Estado, por ejemplo. Pero la realidad comparativa en el mundo, en general, y en América Latina en particular, contrasta con esta idea de la excepcionalidad, digamos, de los cambios constitucionales. Para darles un marco nada más en cuanto a la frecuencia así formal de los cambios que han existido, es una tabla que compara Europa Occidental con América Latina entre 1800 y 2008. Y tomo Europa Occidental para no tomar, por ejemplo, otros casos. Estados Unidos es uno de los casos más estudiados, si se quiere, en materia de constituciones y constitucionalismo, pero es un caso absolutamente desviado de la media internacional. Europa, en cambio, tiene algunos casos donde los cambios constitucionales han sido relativamente frecuentes, como Francia, que ha tenido una historia de inestabilidad institucional muy larga. Aún así, el número absoluto de constituciones, por ejemplo, en Europa Occidental, es prácticamente una tercera parte de lo que ha sido en América Latina. El número promedio es exactamente eso, es 3.2, o sea, es 3 constituciones por país en promedio, mientras que en América Latina ha habido un número promedio de constituciones de prácticamente 11 por país. La tasa de reemplazo de constituciones en América Latina ha descendido un poco desde los años 80 en adelante, en gran medida porque han disminuido las transiciones a la democracia. Es decir, muchas de las constituciones que se originaron en los años 80 eran constituciones que se establecían en un proceso de inauguración de un nuevo régimen democrático. Pero aún así, la tasa sigue siendo alta prácticamente a 2009, casi todos los países de América Latina, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, todos tienen una nueva constitución. Y en algunos casos, como Ecuador, más de una, que tuvo ya tres constituciones entre el 1978 y el año 2009. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas de las constituciones que se han sancionado en América Latina se han sancionado en un régimen democrático ya existente. Si nosotros queremos evaluar las razones por las cuales se han creado nuevas constituciones, aparecen dos grandes rubros. Perdón, primero es el proceso de transición. Pero avanzado en el proceso de transición quedan otros dos grandes rubros, dos grandes factores que causaron la sancion de nuevas constituciones. Uno es el caso de crisis profundas y políticas institucionales de desempeño del sistema político que han llevado a que las élites reaccionen con un proceso constituyente de largo alcance que reemplazan las constituciones existentes, como ocurrió, por ejemplo, en Colombia en el 91, como ocurrió en Bolivia entre el 2006 y el 2009. Pero después hay otro grupo de constituciones que han surgido en América Latina fruto de respuestas ante cambios en la distribución de poder partidario, donde lo que se busca es simplemente ajustar la constitución a una nueva configuración de poder. El caso típico aquí es la constitución de 1994 Argentina. Es decir, no hay ninguna crisis funcional que se ponga a resolver, simplemente lo que se hace es redistribuir poder en función de una nueva configuración de balance de poder entre los partidos. Es un poquito más difícil la evaluación de las enmiendas o las reformas parciales, en particular porque hay muchas reformas que son de tipo técnico o de tipo detallista. Es más difícil de analizar. Pero aún así es posible hacerlo y lo que observamos es que el número de enmiendas promedio a las constituciones en América Latina es en términos absolutos menor que en el caso de Europa. Esto se explica en gran medida porque las constituciones en América Latina duran menos y como duran menos hay menos oportunidad de reformarlas. Pero la tasa de enmienda en número de años es bastante parecida. Es decir, que lo que realmente contrasta es el número de constituciones. Ahora bien, cuando nosotros salimos del esquema así formal de ver qué es lo que ha pasado con reemplazos constitucionales y con enmiendas y analizamos el contenido sustantivo de los cambios, es donde aparecen las diferencias más interesantes. Y es un poco el enfoque de lo que quiero abordar ahora en el resto de la charla. Rara vez se observa en el ámbito de las democracias estables reformas sustantivas de peso. ¿A qué me refiero con reformas sustantivas? Me refiero a recambios profundos en el sistema de derechos, recambios en el sistema electoral, recambios en materia de distribución de poderes de la maquinaria de poder. En cambio, en América Latina este es un fenómeno recurrente. Y es un fenómeno recurrente tanto por vía de reemplazo constitucionales en las nuevas constituciones o bien por vía de enmiendas. Por ejemplo, aquí les muestro cuál ha sido el contenido de las reformas constitucionales en América Latina. Bueno, aquí hay un error, perdón, no es entre 1860, es entre 1978 y 2008 quedó el título pegado del otro, perdón. Bueno, aquí ustedes pueden ver nada más que números y quizás no les es significativo. Pero les voy a dar un dato. Los sistemas electorales se cambian frecuentemente. Se cambian frecuentemente porque los políticos constantemente quieren manipular las reglas electorales para ganar más posiciones, para evitar perder en una próxima elección. Los especialistas cuentan, por ejemplo, entre democracias estables y que han permanecido como democracias entre 1950 y el año 2008 solamente 14 cambios significativos en materia de elección de legisladores y elección de presidentes. Nada más que entre 1978 y 2008 en América Latina hay 45 cambios que abarcan la fórmula para elegir presidente y abarcan las fórmulas y el sistema en general para elegir diputados. Es decir, una actividad mucho más intensa. Cuando analizamos, por ejemplo, temas relativos a la maquinaria de poder, poderes de gobierno del presidente, poderes legislativos del presidente, independencia y poderes de la justicia, encontramos también un número muy alto de cambios desde el punto de vista sustantivo. Es decir, que crean poderes, cambian poderes, se quitan algunos, se reorganiza el sistema de una manera bastante radical. Esto también es relativamente formal. Solamente les estoy indicando aquí que la frecuencia de los cambios no solamente la actividad, digamos, de procedimientos de reemplazo, procedimientos de enmienda, sino que vienen los contenidos, son contenidos sustantivos. Digamos, todas estas reglas, sea por parte de los constitucionalistas o los politólogos, son importantes para el funcionamiento de un sistema político. O sea, qué derechos tienen los ciudadanos, cómo se eligen a los representantes, cómo se distribuyen poderes entre las ramas de gobierno, etc. Pero les voy a mostrar ahora algunas tendencias para que veamos cómo se componen las tendencias de reforma. Y lo que quiero recalcar aquí es observar la contradicción y la inconsistencia que existe entre las distintas tendencias de reforma. Un fenómeno muy asociado a los últimos 20, a las últimas dos décadas en América Latina, es la respuesta de reformas políticas y constitucionales ante la crisis de representación. La respuesta ante la crisis de representación ha sido adoptar, por ejemplo, mecanismos de participación popular, en el estilo de consultas populares, iniciativas legislativas, iniciativas constitucionales. También asociados a la crisis de representación hay otras reformas paralelas, que no voy a analizar ahora, pero que van de la mano, digamos, pertenecen a la misma familia de reforma, que refieren, por ejemplo, a la flexibilización de los sistemas para elegir diputados, la personalización de los sistemas, la eliminación de los sistemas de listas, la reducción del tamaño de los congresos, normas relativas a la purificación o a la elevación de los estándares de ética pública en la administración y en los congresos, etc. Este es un conjunto de reformas, que digamos son reformas relativas a la crisis de representación. Bueno, me voy a enfocar aquí en los mecanismos de participación popular. Este es un gráfico que muestra la cantidad de países cuyas constituciones al final de cada década, entre 1900 y 2008, tenían mecanismos ciudadanos de participación popular. Los mecanismos de participación popular pueden ser de distinta naturaleza. La iniciativa popular, por ejemplo, es un procedimiento a través del cual, por recolección de firmas, los ciudadanos pueden solicitar que se vote en forma directa sobre un cierto tema. Puede ser un tema de legislación ordinaria o puede ser un tema constitucional. Este es un típico mecanismo de tipo ciudadano. También son mecanismos ciudadanos presentaron la recolección de firmas para presentar proyectos de ley a un congreso, presentar proyectos de reforma constitucional, etc. Como vemos, hay unos casos entre los 50 y los 70. Es el caso de Uruguay, que fue el único país que incorporó este tipo de mecanismos previo a la última hora de democratización. Pero el resto de los casos, digamos, todos pertenecen a las últimas décadas a partir de que se expande la democracia en América Latina. Lo interesante del caso es que cuando analizamos otros mecanismos de participación popular, que yo los llamo estatistas porque son mecanismos donde la activación del involucramiento ciudadano depende de autoridades del Estado. Por ejemplo, consultas populares que pueden ser solo activadas por el presidente, por el Congreso o por ambos, por acuerdos, también incrementa de la misma manera. Vale decir que por un lado se incorporan mecanismos que le dan más autonomía a los ciudadanos, o sea, mecanismos que le permiten participar, controlar a los representantes, hacerle rendir cuentas, supervisar el proceso legislativo, pero por el otro lado observamos mecanismos que en realidad permiten políticas plebiscitarias y permiten utilizar la participación ciudadana de pronto para resolver disputas entre los poderes o bien para legitimar decisiones tomadas de antemano. En materia electoral casi todas las reformas que observamos en materia de elección de representantes tienden a fomentar una mayor inclusividad de los votantes, un mayor pluralismo partidario, una mayor competencia entre partidos. Por ejemplo, esto es muy marcado en materia de fórmulas para elegir congresos en América Latina. Desde 1900 a 2008 la tendencia a incluir sistemas de representación proporcional o bien mixtos ha sido prácticamente sistemática. Los sistemas de representación proporcional, ustedes pueden saber, lo que hacen es fragmentar mucho más la competencia, son más incluyentes que los sistemas de tipos mayoritarios y generan y generan un sistema multipartidista. Las fórmulas de elegir presidente son un poquito menos variadas porque los presidentes en la medida en que el cargo presidencial es unipersonal siempre tienen un efecto mayoritario o se gana la presidencia o se pierden. Sin embargo, dentro de este efecto hay fórmulas que son más incluyentes, más beneficiosas para los partidos pequeños, más beneficiosas para la competencia que otros. Por ejemplo, las fórmulas de mayoría absoluta de 50% más 1 o fórmulas que establecen un umbral mínimo de votos como de 40% o 45% en general son más beneficiosas para los partidos pequeños porque de antemano no obligan a que los partidos pequeños se alíen con un partido más grande para apoyar a un candidato que es el único que tiene posibilidad de llegar a competir con el partido más fuerte. Entonces, lo que observamos en materia de fórmulas de elección del presidente es un fenómeno parecido. El número de países con fórmulas que yo llamo de umbral mínimo o segunda vuelta, la segunda vuelta va implícita en la idea de que tiene que haber un umbral mínimo de votos también ha incrementado consistentemente desde los años 80 hasta el presente. Y esto va de la mano con la emergencia de sistemas de partidos multipartidistas que prácticamente es la norma en casi todos los países de la región excepto aquellos en donde ahora recientemente han surgido partidos dominantes como ocurre por ejemplo en Venezuela como ocurre en Bolivia como está ocurriendo en Ecuador. Pero salvo esos casos en casi todo el escenario digamos político latinoamericano lo que prima es la fragmentación y está muy asociado con la expansión de este tipo de fórmulas. Ahora, cuando miramos otros aspectos del sistema electoral por ejemplo miramos el término de los mandatos presidenciales y muy particularmente las reglas para reelegir presidentes observamos un fenómeno contrario. Aquí ven una línea oscilante entre 1900 y el año 2008 en gran medida porque este gráfico abarca tanto periodos democráticos como autoritarios y aquí lo que marca son los países que a final de cada década tenían constituciones con reglas de reelección presidencial consecutiva que puede ser una sola o puede ser indefinida. Muchos de los casos donde oscila entre tener o no tener regla de reelección presidencial consecutiva son periodos por ejemplo antes de los años 70 periodos autoritarios donde justamente incrementaba el número de constituciones con reelección consecutiva única o indefinida. A partir de los años 70 sin embargo observamos otra vez una tendencia creciente hacia sistemas de reelección presidencial más permisivos. En general relativos a una única de reelección presidencial se cambia la regla que era modal en América Latina que era la reelección después de un periodo en general por reelecciones por una sola vez. Y la tendencia es menos marcada por ejemplo que si lo pensamos en materia de fórmulas de representación proporcional o sistemas de segunda vuelta para elegir presidente pero es una tendencia bastante pronunciada y es una tendencia que de hecho sigue aumentando con posterioridad el periodo que está capturado aquí. en el año 2009 la constitución boliviana le otorga la reelección consecutiva al presidente de Bolivia en el año 2014 y ahora Ortega en Nicaragua logró una reforma constitucional que le otorga la reelección indefinida en el año 2009 Venezuela que tenía reelección consecutiva por una sola vez pasa un sistema de reelección indefinida y existe hoy en día una propuesta en discusión que presentó Correa en Ecuador es decir que esta línea va a seguir subiendo ¿por qué la reelección presidencial limita la competencia y el pluralismo partidario? porque existe un efecto de ventaja para los presidentes en ejercicio que se permite que se pueda postular la reelección esto tiene que ver con dos factores fundamentales tiene que ver por un lado con la recurrencia de crisis políticas y económicas que hace que los presidentes que moderadamente hayan manejado estas crisis tienden a poder reelegirse y son más apreciados por los votantes respecto de cualquiera de sus contrincantes por otro lado también aparece un fenómeno desde el lado del votante que es la reacción a riesgo es decir en general el ciudadano común lo que prefiere es malo conocido a bueno por conocer y sobre todo en un contexto inestable no se requiere que un presidente haga grandes cosas con tal de que no haya empeorado gravemente una crisis preexistente los votantes suelen premiarlo con la reelección y esto es lo que hace que la mayor permisividad de las reglas de la elección presidencial limite en el pluralismo partidario la alternancia de individuos tanto dentro de un partido como entre partidos en el cargo ejecutivo y esto limita obviamente el pluralismo partidario ¿no? luego observamos también tendencias contradictorias en materia de distribución de poderes entre presidentes y congresos este es un gráfico que muestra a los países que al final de cada rica tenían sistemas de control político del congreso sobre los gabinetes en general mecanismos de censura que son mecanismos cuasi parlamentarios detrás de los cuales los legisladores pueden citar a un ministro de gabinete no solo citarlos sino a su vez promover una noción de censura que puede ser vinculante así que puede obligar a la renuncia o puede quedar a la inscripción del ejecutivo tomar la renuncia del ministro o no en todo caso lo que se observa es que existieron varias constituciones en varios países en los años 50 que tenían este tipo de mecanismos pero también estos aumentan a partir de los años 80 y esto va de la mano con toda una serie de reformas que disminuye los poderes de gobierno de los presidentes por ejemplo para nombrar miembros de la corte suprema mecanismos de votación calificada en el congreso para ratificar los nombres del presidente procesos de descentralización política que someten a elección popular a los gobernadores o regidores la elección popular de alcaldes en países muy centralistas que no tenían este tipo de elección como era Bolivia y Perú anteriormente es decir esto no es aislado va de la mano con otro tipo de reformas ahora bien cuando miramos que ha cambiado en materia de distribución de poderes legislativos es decir los poderes que tienen los presidentes y los congresos para influenciar el proceso legislativo observamos un proceso que contrasta con este y es que los países o presidentes con poderes que yo llamo legislativos proactivos es decir poderes legislativos que los presidentes pueden utilizar para forzar a los legisladores a cambiar la legislación o para producir cambios de legislación por sí mismos como son por ejemplo los decretos de urgencia las leyes de urgencia son también este tipo de poderes es decir la ley de urgencia por ejemplo es cuando el presidente puede enviar un proyecto de ley que tiene un periodo determinado para ser considerado por el Congreso pasado al cual el proyecto queda aprobado tal como lo presentó el presidente este es el tipo de poderes y ahí vemos una línea muy sistemática desde el comienzo del siglo XX que incrementa este tipo de poderes del ejecutivo es decir por un lado limitación de los poderes de gobierno por el otro lado mayor concentración en los poderes legislativos proactivos es decir para producir cambios de legislación por parte de los presidentes bueno probablemente algunos de ustedes están pensando en alguna reforma que todos conocemos y que fue la reforma constitucional de 1994 si ustedes lo piensan la reforma constitucional de 1994 encuadra perfectamente en todas estas tendencias que yo acabo de mencionar es decir se cambia un sistema por ejemplo de elección presidencial que si bien en la constitución parecía ser como de mayoría absoluta en los hechos era de mayoría relativa y había funcionado como un sistema de mayoría relativa o sea que era más restrictivo con un sistema híbrido pero un sistema digamos de umbral mínimo que es relativamente más incluyente que fue la transacción entre Alfonsín y Menem entre las referencias de Alfonsín por un sistema de mayoría absoluta y lo que quería Menem que era tener un sistema de mayoría relativa simple y quedó este sistema del 40 con el 10% de diferencia o del 45 por el otro lado también tenemos en la constitución del 94 recorte de los poderes de gobierno del presidente un mayor control por ejemplo de los nombramientos de la Corte Suprema se le quita la facultad de nombrar al intendente de la capital federal se declara que el Congreso tiene autoridad exclusiva para declarar las intervenciones federales que es un tema que venía desde el siglo XIX y era un codo de poder muy importante sobre el cuadro que avanzaba el presidente pero por el otro lado al mismo tiempo se cristalizan poderes de manera formal que el presidente no tenía salvo por reconocimiento de la Corte Suprema como son los decretos de necesidad de urgencia las generaciones amplias de poderes legislativos etc. es decir que y esto para poner perspectiva comparada en realidad lo que ocurrió en la Argentina en 1994 marca una tendencia a nivel regional y no ocurrió solamente aquí en este país bueno ¿qué implica todo esto? yo lo que del momento es que hay dos dos factores que explican estas tendencias contra el acto de la reforma por un lado la diversidad de los problemas de gobernanza gobernanza por gobernanza lo que entiendo es algo distinto más amplio que la gobernabilidad no son problemas de efectividad de gobierno y de legitimidad de gobierno que han enfrentado las nuevas democracias de la región y por otro la desviabilidad de los intereses de los actores que han formado parte de las condiciones de reforma la diversidad de los problemas de gobernanza es algo que entra a nivel de las tendencias generales que observamos ¿por qué se orientan las reformas a un mayor pluralismo en materia electoral? ¿por qué se busca recortar ciertos poderes de gobierno del ejecutivo mientras que por el otro lado se le amplían poderes legislativos? pero cuando queremos entender ya no las tendencias generales sino las diferencias entre países y por qué Argentina tiene un presidente más poderoso que el presidente mexicano y demás ahí hay que entrar a entender los intereses y los recursos de poder que tenían los actores que participaron en las coaliciones de reforma y esto yo lo llamo una explicación en dos niveles y por un lado hay criterios de desempeño institucional que son fundamentales para entender estas tendencias que son las que justifican las reformas nadie por más que tenga un interés partidario de corto plazo puede inventar una reforma de la nada tiene que haber un problema previo de desempeño algún obstáculo que hay que superar en materia de efectividad de gobierno en materia de representatividad algo que se hace evidente para todos los actuales involucrados y esto permite que los actores se coordinen en la realización de ciertos objetivos que ocurren por ejemplo la idea de introducir la proporcionalidad de los sistemas para elegir diputados en América Latina lo mismo que la idea de introducir fórmulas de segunda vuelta para elegir presidente esto surgió en gran medida de esta tendencia surgió como respuesta al fracaso de los sistemas electorales mayoritarios que venían de décadas anteriores en muchos países en sistemas partidarios digamos que requerían cada vez mayor pluralidad porque eso generaba insatisfacción generaba por ejemplo que un presidente pudiera ser electo con una mayoría tan exigua como el 35 o el 37% mientras que el segundo más votado de pronto tenía un 30% y esto generaba a veces conflictos postelectorales que dieron lugar a una tendencia a sistemas más pluralistas en materia de participación popular como mencioné anteriormente tiene muchas de las reformas que se introdujeron tuvieron que ver con los contextos de crisis de representación en donde los políticos buscaron responder de alguna manera a las demandas ciudadanas y a la baja confianza de los ciudadanos en las instituciones representativas luego cuando miramos por ejemplo los aspectos relativos a la distribución de poder a la máquina de poder vemos que todas las reformas tendrían que recortar la poder del ejecutivo que fueron muy vinculadas a un debate que se dio en América Latina y se dio en la Argentina muy fuertemente en los años 80 acerca de la necesidad de pasar a un sistema más parlamentario un sistema que tuviera características menos presidencialistas y por otro lado los problemas de efectividad del gobierno que se visualizaron frente a crisis económicas recurrentes en donde el modelo de separación de poderes y de frenos y contrapesos que primaba los presidentes tenían mucho poder para impedir que se cambie la legislación sin poderes de reto pero tenían muy poco o casi ningún poder formal para producir cambios en la legislación que se hizo algo muy demandado frente a crisis económicas recurrentes que esto es algo que vivió por supuesto también la Argentina y muchos otros países y esto marca la necesidad de una serie de reformas con tendencias que no van de la mano por un lado a ser más incluyente y pluralista del sistema electoral por el otro lado a ser más participativo el sistema de decisiones mientras que por otro lado por ejemplo aparecen las reelecciones más permisivas que también responden a ciertas necesidades funcionales como por ejemplo premiar un presidente que resultó ser deficiente por lo menos a ojos de la población en un momento determinado en manejar una crisis política y económica y reformas que como decía por un lado buscan limitar el presidencialismo pero que por otro lado al querer dar instrumentos más eficientes de gobernabilidad en contextos económicos inestables terminan fortaleciendo el ejecutivo ahora si nosotros queremos ver qué es lo que ocurrió dentro de cada una de estas tendencias vemos que hay diferencias entre países incluso dentro de cada proceso de reforma hay diferencias entre las alternativas que cada partido y cada uno de los reformados quiere adoptar entonces ahí es donde aparece el segundo nivel que son los intereses partidarios de corto plazo que en mi opinión fueron los que influenciaron la selección de alternativas específicas dentro de un marco general dentro de un menú de opciones los intereses partidarios de corto plazo son los que entraron para implicar la selección de alternativas dentro de esto el impacto este puede ser está siempre presente y puede ser mayor o menor dependiendo de si las reformas se hicieron en momentos de normalidad o en momentos de crisis política ¿por qué? porque cuando se hicieron en momentos de normalidad es decir donde no había ninguna crisis funcional a la que había que responder normalmente esos intereses son más predominantes cuando se produjeron crisis políticas la serie política los gobiernos suministran a la defensiva y normalmente les preocupa a veces más salvar el barco que tener su propia silla dentro del barco y eso hace que a veces las crisis políticas limiten de alguna manera la influencia de los intereses de corto plazo y también tiene mucha influencia si los reformadores estuvieron enfrentando al momento de la reforma un bajo o un alto nivel de incertidumbre electoral acerca de qué es lo que va a pasar en una próxima elección por ejemplo en el caso de la reforma del 94 en la Argentina es una reforma que se da en un contexto de normalidad y se da en un contexto de muy baja incertidumbre electoral pero es tan baja que la reforma es propuesta por el presidente del ejercicio precisamente porque asumía de acuerdo a las encuestas que iba a poder elegirse si es que se le posibilitaba la elección a través de la Constitución casos como el de Colombia en el 91 donde se inicia un proceso constituyente luego de que asesinan al tercer candidato presidencial en el año 89 es una reforma de muy distinta naturaleza a la reforma del 94 en la Argentina es una reforma que se hace como respuesta a una crisis política y donde observamos que por ejemplo no que los políticos colombianos sean naturalmente políticos con vistas de más largo plazo que los políticos argentinos pero que simplemente ante un contexto de crisis profunda como el que enfrentaba todos buscaron acordar nadie pugnó por ejemplo por instituciones que buscaban fortalecer a un actor más que otro y fue un proceso mucho más consensual mucho más abierto y que terminó en un diseño mucho más balanceado donde realmente se le reportaron por ejemplo mucho más poder al presidente incluso dentro de un proceso de reforma podemos ver cómo a pesar de que los actores los reformadores principales estén de acuerdo en la tendencia en general va a haber una diferencia entre las alternativas que apoyan y últimamente lo que explica cuál es la alternativa que primó es quién tuvo más poder de negociación en el momento por ejemplo un dato interesante sobre la reforma del 94 es que los decretos de necesidad y urgencia en realidad no los inventa Menem y la primera propuesta que aparece sobre otorgar los decretos de no poder por decreto de necesidad y urgencia del presidente aparece en el proyecto del góseco para la consolidación de la democracia más aún el primer dictamen del proyecto para la consolidación de la democracia que prevería la adopción de un sistema parlamentario le daba al presidente el poder de decreto sin necesidad de contrafirma del primer ministro en la segunda versión en el segundo reporte se le coloca como restricción entre otras cosas la necesidad de la firma del primer ministro no pudiera sancionar estos decretos de hecho constitucionalistas muy conocidos como Banossi fueron partidarios desde el primer momento en constitucionalizar los decretos de necesidad urgencia ¿cuál fue la diferencia al momento de hacer la reforma del 94 entre el justicialismo y el radicalismo? bueno que ambos estaban de acuerdo en que había que incorporar estos decretos simplemente que Alfonsín quería que los decretos colapsaran si no tenían una ratificación expresa del Congreso es decir después de un determinado caso mientras que Menem no quería esto y se creó la comisión bicameral que no se reglamenta hasta el año 2006 precisamente porque fue una salida del bloqueo negociador donde ninguna la postura de ninguno de los dos primaba bueno ¿cuál es el balance que podemos hacer de este tipo de bueno esto es como una un resumen de lo que un poco que se ha hablado ahora ¿cuál es el balance que podemos hacer del impacto de estas reformas sobre la democracia? bueno un balance que de la misma manera que las tendencias marcan inconsistencia entre sí el balance es mixto ¿sí? observamos como mencioné el mecanismo de participación que por un lado incrementan el control de los representantes por parte de los representados y por otro permiten manipular a la ciudadanía un sistema electoral que por un lado expande la representación del pluralismo y por otro reduce la competencia electoral y fomenta el personalismo político ¿sí? y un esquema de distribución de poderes que por un lado incrementa la efectividad legislativa de los gobiernos y por otro reduce la liberación pública muchas de las reformas que yo menciono aquí insisto que tienen raíz inicialmente digamos en las tendencias generales en problemas de desempeño problemas de desafíos reales que enfrentaron los gobiernos es decir son pocos los casos donde vemos un diseño ideológicamente determinado para encontrar diseños ideológicos en todo este esquema tendremos que ir a los casos donde hubo monopolio de un partido que dominó todo el proceso que esto ocurrió solamente en Venezuela en el año 99 en Perú en el año 93 y en Ecuador en el año 2008 es decir de todos los procesos hay solo tres en donde podemos encontrar una influencia ideológica muy clara en los demás lo que encontramos es un esquema mucho más inverso de intereses de necesidades en donde distintas fuerzas unan por distintas alternativas y normalmente se diferencian por intereses y por recursos distintos del poder ¿no? y este balance en esto se transfiere a la discusión que observamos hoy en día en la evaluación del desempeño y calidad de las democracias en la región ¿sí? porque observamos por ejemplo que algunos están entusiasmados con la restauración de la soberanía popular la idea de que la democracia participativa es una democracia de mejor calidad y es una democracia más auténtica que cualquier democracia representativa y hoy observan que en América Latina se está avanzando se está profundizando esto y también lo ven en la mayor movilización ciudadana que existe mientras que por otro lado existen críticos que consideran que un sistema que profundiza la participación popular a costa de la negociación entre élites y a costa de la liberación pública es un sistema con derivaciones e implicaciones autoritarias ¿sí? y todo el debate acerca de la naturaleza de ciertos regímenes que algunos llaman híbridos otros llaman semidemocracias otros llaman regímenes autoritarios competitivos y participativos en el fondo refleja el impacto de muchos de estos esquemas de reforma ¿sí? que tienen un carácter estéticamente inconsistente y que de esa manera digamos si bien algunas reformas se entienden en el contexto de la necesidad que surgieron y se explican digamos por esta respuesta a necesidades de desempeño sin embargo tienen un carácter que no está claro que contribuya siempre a mejorar el desempeño y la calidad de las democracias en la región ¿no? también lo vemos esto lo podemos ver no solamente en las caracterizaciones generales sobre la democracia sino incluso sobre aspectos más particulares por ejemplo aquí instalaban el pluralismo partidario y que el hecho de que hoy los ciudadanos tienen muchas más opciones que en el pasado de generar había uno o dos partidos pero por otro lado hay quienes dicen que en realidad tener más oferta partidaria no mejora la democracia sobre todo con partidos poco programáticos poco ideológicos en general de naturaleza más clientelista porque en realidad digamos hay más oferta pero son menos opciones reales las que tienen ciudadanos entonces esta visión esquizofrénica se traduce también en los debates que hay sobre los avances y retrocesos de la democracia en la región bueno como forma de conclusión quisiera decir tres cosas y lo dejo después a comentar lo que ustedes tengan algo que hay que decir es que las constituciones requieren adaptarse a cambios en el entorno político social y económico incluso mediante su proemplazo total por ejemplo acabó de estar la semana pasada en Chile donde se está discutiendo la idea de una nueva constitución Chile no solamente tiene una constitución sancionada en dictadura sino que es una constitución que a través de un mecanismo de decisión muy contramayoritario ha impedido que se avance en la reforma de ciertas políticas económicas que hoy la sociedad cuestiona en Chile a veces digamos el tributo que los constitucionalistas le prestan a la estabilidad constitucional es un poco desmesurado sin embargo también hay que decir que la frecuencia de los cambios sobre todo cuando se hacen con compósitos meramente distributivos digamos entre partidos trivializa obviamente el valor de las constituciones y aumenta el cinismo de los ciudadanos sobre el papel que éstas tienen en la democracia en segundo lugar que aunque la orientación general de la reforma repone en gran medida a desafíos políticos y económicos reales esos aspectos particulares están determinados como dije por intereses partidarios de corto plazo lo que en el caso de un régimen presidencialista implica siempre fortalecer al poder presidencial ante otros cambios que lo limitan y este ha sido el patrón en la gran parte de las reformas que han ocurrido en las últimas tres décadas en América Latina y la última reflexión es que las reformas constitucionales tienen un valor como un valor instrumental obviamente pero muchas veces se toman como solución más que un medio para encontrar una solución a ciertos problemas más acuciantes que se viven hoy en día muchos de los problemas más ampliamente que enfrentan a los ciudadanos pobreza iniquidad de seguridad pública corrupción no pueden ser los ciertos a menos no en forma directa y no en forma completa por medio de una reforma constitucional a veces esto requiere reforma de ciertas políticas públicas reformas administrativas que no pasan necesariamente por la constitución por ejemplo la reforma de un cuerpo policial la reforma de la fuerza de seguridad es algo muy importante hoy en día en América Latina en muchos aspectos en el combate de crimen organizado contra el narcotráfico además y eso no pasa por una reforma constitucional estrictamente hablando pero yo creo que es probable que las reformas constitucional sigan cumpliendo esta función de terapia colectiva si ustedes lo quieren ver de esa manera porque tanto para los políticos como para los ciudadanos sobre todo en un contexto de inestabilidad y extremadamente formalista como es el contexto latinoamericano que en general tiende a ver la solución a problemas sustantivos a través de una solución formal y esto a su vez está como exacerbado por la inestabilidad hace que esta siga yo creo que vaya a seguir siendo el punto focal de solución para muchos problemas que quizás no requieran este tipo de aproximación bueno y aquí lo dejo gracias son franato aplausos